Bien, presentamos a Marcelino Vargas, presidente del Patronato Nacional de Ganaderos de la República Dominicana. Hoy le hemos pedido a don Marcelino que venga al programa síntesis para que abordemos diferentes temas que tienen que ver con el sector ganadero de la República Dominicana, pero no sin iniciar con el tema más importante del día de hoy, el que más nos preocupa, que es el tema de la falta de agua y de la sequía en la República Dominicana. Don Marcelino, buenos días. Buenos días. Bueno, el Patronato quiere agradecerle a ustedes una vez más la alta sensibilidad que ha mostrado el doctor Jacín y ustedes con relación al tema del agropecuario y sobre todo del medio ambiente que hoy estamos padeciendo de ese grave problema. O sea, no nos estamos dando cuenta que el calentamiento global y los problemas del medio ambiente es el principal enemigo de la humanidad hoy en día, no son las almas atómicas. Eso lo dijo el presidente Obama en Estados Unidos. De manera que el Patronato a partir del mes de abril ha hecho un recorrido a nivel nacional para evaluar cómo anda la situación. Y en la realidad este año la sequía ha sido a nivel nacional. Nosotros hicimos un informe y se lo enviaron al ministro de Agricultura y Michel sabrá que nosotros en nuestra feria pasada pusimos como eslogan la preservación de las aguas y los problemas del medio ambiente, sabiendo que es un tema que realmente tenemos que afrontar todos. Nosotros en esta propuesta le estamos diciendo al gobierno que hay que poner como materia el asunto del medio ambiente en las escuelas, comenzar en las escuelas primarias y secundarias y universitarias. No le estamos haciendo caso a lograr el problema de este país. La sequía cada año son más prolongadas. Nosotros poníamos como ejemplo, nosotros tenemos finca en Bonao. Bonao, la plurimetría estaba en 2.200, 2.300 milímetros por año. Está por debajo de 1.800. El río Yuna, que es el más caballoso del país, casi no crece. Estaba escuchando hoy que hubo una muerte de peces en el río Yuna, que hoy a la mañana que amaneció lleno de peces, que parece que habían botado algún químico o algo así al río. ¿Y eso pasa seguido? Bueno, eso es químico o también le echan veneno al río. ¿Y por qué? Para matar los peces, cogerlo. Por ejemplo, un pesticida de eso, ustedes le echan al río y mueren todos, pequeños, medianos y grandes. Lo agarran y lo venden. Contaminado o con pesticida. Esto es posible. O algún producto químico de alguna industria o algo así por el estilo. Pero retomando el tema, creemos que todos debemos hacerle caso. Este es un problema de todos con relación al medio ambiente. Mire, nosotros hicimos la evaluación en todas las regiones del país. En la región sur, la mayoría de los ríos, arroyos, lagunas, están secos o casi secos. Pero usted lo que nos está diciendo es que ya el problema tradicionalmente que usted nos explicaba, que decían, por ejemplo, en el sur se están muriendo en la sequía, se están muriendo las reces. Entonces uno veía a los ganaderos del sur preocupados porque en cierta época se le caía la alimentación, el agua, entonces venía con el tema de la sequía y eso era una catástrofe para los ganaderos de esa zona. Que estamos viviendo esa zona, ese problema hoy a nivel nacional. Sí, a nivel nacional. Lo que pasa, Michelle, es que años anteriores la sequía tenía una duración de dos, tres, hasta cuatro meses. En los últimos, a partir del 2010 para acá, la sequía ha sido, por ejemplo, en Baní. ¿No ha llovido los últimos dos años? Oiga eso, Baní, una provincia próspera en años anteriores, en producción agrícola y ganadera. Era la principal provincia casi en producción de leche nacional. De 259 fincas que había, quedan menos de 30. La agricultura, el canal Marco Cabral, está seco hace tiempo, desde el año pasado. Está seco, no corre. Cuando lo pone a correr es un poquito de agua. Porque las presas, excepto las presas de Bonao y la Vega y Cotuí, las que están ahí, las que son las dos presas, todas están muy por debajo a su nivel. De manera que realmente, hoy en día, el director del INDI, o hace ya un par de meses, están diciendo que el agua hay que tomarla en cuenta, de que la poca que hay es para tomar a la gente. De manera que el prioridad número uno son las personas. Dos, el sector agropecuario. Segundo, ¿quién se ha afectado el sector agropecuario? La parte agrícola y la parte ganadera. Y, por ejemplo, una región como la Este, donde llovía bastante. Oiga, las seis provincias del Este, porque se incluye a Monte Plata, están secos. Seca completamente. Y nosotros decíamos que todavía no tiene tantos problemas de agua la región Este, pero los pastos están secos todos. ¿Dónde hay? Zonas que ya no hay pasto. De manera que esa zona... También afecta la ganadería. Sí, esa zona se afecta un poco menos porque están los cañaverales. Entonces la gente lo que hace es buscar cogollo de caña o comprar predio de caña y molerlo y dárselo al ganado. Pero aquí hay zonas como la región sur donde no hay caña. Por ejemplo, el sector en San Cristóbal un poco de caña. La línea noroeste, señores, en los últimos dos años, tampoco, casi ha llovido. Desde Puerto Plata hasta Río Limpio, por ahí, Dajabón y sus municipios, ha llovido muy poco. Entonces nosotros no nos estamos preparando. Porque fíjense bien, se siguen desmontando las montañas donde están los centros acuíferos, donde nacen los ríos y los arroyos. ¿Y ahora con los incendios forestales? Los incendios rematan la situación. Pero los incendios, en parte, se deben también a que no se está reforestando el país. Nosotros estamos abogando porque se reforeste el país. Mire, en la feria pasada, celebrada el 14 al 22 de marzo, nosotros enviamos una carta al Ministerio del Medio Ambiente solicitándole que fuera a educar al público, al productor agropecuario y a los visitantes. Dicho sea de paso, en esta feria visitaron más de 130 mil personas diarias. Entonces, le enviamos esa carta al Ministerio para hacer un convenio de reforestación a la fina y para educar a los visitantes, tanto los agropecuarios como los visitantes de la población. Sin embargo, el Ministerio no temperó nuestro llamado. No fueron a la feria. No hicieron actos de presencia. Algo que yo he dicho es que nosotros, el Estado no le está haciendo caso a los problemas del medio ambiente. La semana pasada nos reunimos un grupo de técnicos para evaluar la situación y alguien mencionaba que estaba haciendo falta un balaguero. Oiga eso, ¿eh? Balaguero no jugaba con el medio ambiente. Recordamos que una vez Balaguero aquí cerró todos los asesaderos y ahí había gente de mucho poder. Y no importó. Cerraron los mataderos. Y todas esas montañas por ahí, Balaguero la declaró la mayoría como preservación, precisamente para proteger las aguas. De manera que cada gobernante ha tenido su punto positivo durante su gobierno. Así es que yo creo que es una misión de todos nosotros, ustedes los comunicadores, de que semanalmente hagamos alguna mención de la problemática del medio ambiente. Si seguimos como vamos, un grupo de técnicos, estamos pronosticando que dentro de 10 o 15 años aquí no habrá agua para la agricultura y la ganadería. Si no revertimos para mitigar el problema del medio ambiente, tendremos problemas serios de agua. Y esta isla de República Dominicana, la isla de Santo Domingo, Haití, es una de las islas que más aguas naturales tienen. Pero se nos están secando los ríos, se nos están secando los arroyos, las lagunas y las presas. Por ejemplo, Aruba, el problema que tienen. En Aruba, el agua potable es más cara que la electricidad. Y el agua se importa, inclusive. No, recuerde que esas islas lo que hacen es sacar agua del mar, desalinizar el agua. Desalinizar. En agua costosa. Costosa. Nosotros no deberíamos llegar aquí. Imagínense que dentro de 15 años nosotros tengamos que desalinizar el agua del mar. Cuando debemos represar todas nuestras aguas y de una forma u otra disponer de agua durante todo el año. Sin embargo, la deforestación no ha afectado significativamente. La gente no sabe lo que significan los árboles. Los árboles retienen la humedad. Si usted va a una finca y ve la gramínea debajo de los árboles, está verde. Aún en época de sequía. Y la que está en el medio ambiente está completamente cinta. ¿Por qué razón? Porque el árbol retiene la humedad. Cuando bota hojas y la vaina de ese árbol también ayuda a humedecer el suelo. Por eso. Y abona las gramíneas que están debajo de los árboles. Quiere decir que los árboles bajan la temperatura del medio ambiente de 2 a 5 grados centígrados. ¿Limpian el aire? Claro. Absorben el dióxido de carbono que es el que contribuye con la contaminación del medio ambiente. Los árboles actúan contra el ruido. Si usted pone un ruido en una zona donde hay árboles y una donde no hay árboles es más de un 100% el ruido donde no hay árboles que donde hay árboles. Quiere decir que los árboles juegan un papel fundamental en el medio ambiente. Y nosotros estamos acabando contra nuestros árboles. Tumbando continuamente se denuncia de camiones y camiones y para más. Últimamente aquí se produce energía a base de plantas de árboles. Y eso no es que afecte al país si se hace organizadamente. El problema es que no se está haciendo organizadamente. Pero volvemos a insistir. Es urgente que el gobierno ponga como materia el medio ambiente la preservación del medio ambiente en las escuelas públicas y en los colegios privados en las universidades y todas las instituciones de educación. Porque de lo contrario dejaremos la generación que viene detrás de nosotros sin agua. Marcelino, vamos a ver una serie de puntos que le puedan interesar a los televidentes para que puedan tener una idea más acabada de lo que significa el sector que usted representa a través del Patronato Nacional de Ganaderos. ¿Cuántos ganaderos usted entiende que tienen registrado en el Patronato que existe en la República Dominicana? Tanto en el área de leche como en el área de carne. Mire, registrado hay 58 mil ganaderos. Pero vamos a suponer que hay unos 60 mil ganaderos porque los viejos se mueren y van dividiendo alrededor de 60 mil ganaderos. Quiero que por favor vayan viendo esta serie de datos para que vean lo que significa este sector aquí. Solo ganaderos individuales. Estamos hablando de personas que tengan más de una vaca. Hay mucha, gran parte de estos son personas de menos de 20 reces. Ah, son 58 mil ganaderos en la República Dominicana que existen. De esos 58 mil ganaderos ¿existe un estimado de qué cantidad de animales nosotros tenemos en el país? Mire, el país tiene alrededor de 2 millones y medio de bovinos. 2 millones y medio. 2 millones y medio. Estos 2 millones y medio de animales son suficientes para suplir la carne y la leche que se consume en la República Dominicana? No, en carne somos autosuficientes. En carne. en carne. Porque recuerda que también está la de sector porcino y avícola que son grandes productores de carne y tenemos capacidad para exportar de carne. En leche no. Aquí se produce dos tercios de lo que se consume. Porque las queserías consumen mucha leche también, ¿verdad? Bueno, las queserías son las mayores compradores de leche. 60% de la leche que se produce en este país son elaboradas por las queserías. 60%. Alrededor de 60%. Alguien nos decía que es cierto que en el país hay más de mil queserías. Bueno, registrada el último estudio que nosotros hicimos Conaleche y las instituciones ganaderas alrededor de 660 que serían registradas. Registradas. Recuérdese que aquí hay gente que cuando tienen un exceso de producción o cuando tienen problemas de la venta hacen queso que serían registradas. Cuando se dice 58 mil ganaderos entonces denos un poquito más de detalle o personas que tengan en su finca más de ¿cuántos animales? Mire, el 80% de esos 58 mil yo digo 60 mil ganaderos el 80% tienen menos de 15 cabezas son ganaderos que tienen 10 vacas y 5 veces ordeñan 4 o 5 vacas son ganaderos de sustentación ordeñan 4 o 5 vacas para producir 30, 40, 50 o 100 litros de leche y con eso viven porque en eso se integra la familia el marido la esposa y los hijos viven de eso se dedican a esa actividad por esa razón la única actividad agropecuaria donde se encuentra en todas las provincias y municipios del país es la ganadería de leche eso también por cuestiones de los transportes de la leche y los transportes de la carne que van a las mismas zonas claro, claro que sí de manera que eso es como el huevo ¿verdad? que usted tiene pollo en todos los sitios porque hay consumo en todas las provincias pollo sí pero la gallina está en lugares determinados frescos la producción de huevos recuerda que está fundamentalmente en el Cibao Central algo en la capital algo en el este algo en el sur y algo en la línea noroeste pero el Cibao Central produce alrededor del 80% de los huevos que se consumen en este país que aquí se producen 5 millones de huevos diarios y 15.5 de pollo digo mensual y 15.5 de pollos de este sector el agropecuario usted no está diciendo que entre 600 queserías 58 mil productores mal contado 60 mil productores nosotros estamos hablando de que unas 2 o 300 mil personas entre las fincas grandes los ganaderos más grandes que tienen ya empleados para para ordeñar para trabajar con las redes y las familias que se integran en la dependencia de todo este sector ya en los más pequeños que podríamos estar hablando de 2 o 300 mil personas que dependan del sector ganadero de la República Dominicana así mismo la ganadería empleo fijo tiene alrededor de 350 mil personas empleo fijo luego están las industrias los colmados los que dependen los productos si cuantificamos en el sentido general 500 mil personas dependen de la ganadería nacional y recuerda una cosa que la ganadería es el primer renglón de la agropecuaria de este país el arroz es el segundo la ganadería es el primer renglón de la agropecuaria de este país usted está diciendo y quiero quería hacer estas noticas en lo que tiene que ver con cantidades para que vean porque nosotros le damos tanta importancia a que a estos mensajes que nos trae Marcelino lo que tiene que ver con el cuidado del medio ambiente sobre todo del agua porque solo imagínense que el sector turismo en República Dominicana maneja unas 200 mil personas el sector zona franca por igual estamos hablando uno el estado maneja unas 600 mil personas en su dentro de su aparato de las personas que son parte de él estamos hablando de uno de los sectores no del sector agrícola estamos hablando del sector ganadero lo que puede representar y a su vez él menciona la cadena lo que va a la línea de comercialización a los mataderos a los supermercados a las mesitas de los pollos en las esquinas las queserías las queserías el transporte las compañías que recogen la leche hay una estructura que se maneja y nosotros tenemos que cuidar todos estos sectores porque solo el hecho que no lo veamos como nación como país que sería lo ideal decir bueno vamos a proteger todo porque somos 10, 11 millones de dominicanos pero solo el sector si esto sigue así en poco tiempo no tendríamos la posibilidad de mantener estas producciones en estos niveles durante todo el año el Marcelino y el sector lo que tiene que ver con las diferentes representantes de los diferentes grupos como son Conaleche Aproleche el Patronato de Ganaderos las diferentes instituciones que están envueltas en este proceso tienen la preocupación con el tema del agua y se pasan el año entero haciendo ferias tratando de incentivar la producción nacional tratando de que mejore la cantidad la competitividad del sector dentro del con respecto ahora a estos acuerdos internacionales que existen de que cualquier persona puede traer cualquier cosa es sencillamente como eso y que tenemos que competir en igualdad de calidad y de precio para que nuestros productos se vendan entonces uno no hace nada con esto si no tenemos agua es bueno que todos pensemos lo que está ocurriendo y que veamos la necesidad de que todo el sector se mantenga y que le preste interés a esta situación mira Michelle precisamente ahora mismo hay un brote de influencia aviar en Estados Unidos 18 estados comprobados se considera que 19 están contaminados de influencia aviar nosotros tenemos que tomar medidas muy estrictas aquí si esa enfermedad entra aquí puede hacer que en dos o tres meses se baje la agricultura de este país de manera que estos tratados de libre comercio como el del CAFTA que envuelve Centroamérica República todo eso debería estar prohibido porque ustedes saben lo siguiente y se prohíbe si es que este tratado de libre comercio las reglas por los regulados son de allá para acá no de aquí para allá por eso porque a nosotros el otro día nos prohibieron ellos si aplican los controles sanitarios nosotros no les voy a poner un ejemplo ahora mismo está la mosca del Mediterráneo exactamente solamente ubicada en la zona este la zona de Bávaro sin embargo Estados Unidos no quiere aceptar ni aguacate ni aguacate ni frutas ni vegetales de la zona donde no hay por ejemplo la región sur pero ellos están exigiendo que le permitan traer parte de aves de los estados que no están contaminados oiga bien como eso es la cosa las reglas son buenas de allá para acá de aquí para allá no de manera que yo creo que el gobierno debe tomar medidas estrictas con eso porque realmente aquí se firman los convenios pero entonces cuando nosotros reclamamos no se quieren cumplir fíjese la junta agroempresarial el ministerio de agricultura están insistiendo que se le permita exportar vegetal y aguacate y otras frutas hacia Estados Unidos porque desde Bávaro hasta la región sur hay muchos kilómetros sin embargo hasta la fecha no se ha permitido de manera que el gobierno debe tomar medidas estrictas con relación a la influencia vial y prohibir nosotros somos como patronato nacional de la medalla y como productores creemos que deben tomar medidas estrictas a un estado que no está contaminado o declarado mañana puede aparecer contaminado y si tenemos aquí la parte de las aves podemos entrar esta enfermedad así es que creo que esa es una medida que nosotros hemos llamado al gobierno dominicano para que sea riguroso con relación a esa enfermedad en el pollo congelado por ejemplo podría venir en todo en todo tiene que ser la única manera que puede entrar es un animal un producto cocido de alta temperatura donde muere el virus de la influencia vial de manera que todo congelado y parte muslos muslos cortos muslos largos hay que ser estrictos con relación a ese caso Marcelino usted menciona a las autoridades al presidente y a los mismos ministerios nosotros recientemente en la última feria agropecuaria vivimos el día de la inauguración que el patronato nacional de ganaderos y el sector le otorgaron un reconocimiento al ministro de agricultura persona que está muy envuelto en este sector y que creo que no es un secreto decir que quiere lo mismo que ustedes porque sería un todo ministro algunos más que otros pero uno ve la necesidad que tienen de tratar de resolver ningún ministro quiere una mosquita ni una influencia aquí así mismo hace un par de dos o tres semanas el sector ganadero pero a través de las federaciones le dieron un homenaje al presidente Danilo Medina en una finca de la capital un homenaje grande con una asistencia grandísima de mil ochocientos mil ganaderos de la república dominicana el gobierno realmente a través de estos programas sabemos que falta reforestar que falta negociar este tipo de problemas que hay con las autoridades americanas pero el gobierno realmente le está dando apoyo de su sector mire realmente el ministro de agricultura se ha compenetrado mucho con nosotros usted vio en esa feria nos dio un gran apoyo sin duda alguna es más el galpón del ministerio de agricultura fue galardonado nosotros premiamos los mejores galpones industriales agrícolas y el galpón del ministerio de agricultura fue premiado con el mejor galpón el más visitado donde todos los productos estaban en caja listos para exportar porque esa fue una feria de exportación en una feria internacional y el presidente sin duda alguna ese reconocimiento debido a que ha sido sensible con el problema de la ganadería yo creo que donde si ha faltado es que el presidente debe tomar medidas drásticas en relación al medio ambiente como presidente porque aquí hay cosas que solamente el presidente es que establece lo que debe hacer un país porque no solamente el ministerio del medio ambiente debe tomar asunto o carta en el asunto sino que los otros ministerios el ministerio de fuerzas armadas el ministerio de agricultura y otros ministerios el INDI y otras instituciones deben envolverse en esta problemática pero eso tiene que bajar del presidente de la república la preservación del medio ambiente es el llamado que el patronato nacional de ganaderos y otras instituciones le hacen al presidente de la república en el aspecto agrícola y ganadero ellos han sido sensibles se reúnen con nosotros con frecuencia tenemos nuestro problema como es natural ¿verdad? porque quien no tiene problema pero por lo menos no escuchan no hemos hablado con ellos el ministro cada vez que le hacemos un llamado le enviamos una comunicación se pone en contacto con nosotros y responde por supuesto yo sé que es un ministerio como es la agricultura muchas veces no tiene los recursos disponibles para responder a las problemáticas que se presentan y eso ha sido no solamente de este ministerio de todos los ministerios anteriores porque nosotros a pesar de que la agricultura es la principal fuente de trabajo del país ningún gobierno le da la atención que le corresponde de acuerdo al aporte que hace lo que tiene que ver ahora con esto que conversábamos de estos acuerdos internacionales en el sector fuera de lo que es el pollo que sabemos que ya está con cierto libre de siendo un producto que nosotros tenemos capacidad de exportar también así mismo puede otro país podemos importar de cualquier país en los otros productos como la carne estamos todavía tenemos las barreras sanitarias el tema de la zona pero háblenos de la leche la leche que se produce en República Dominicana primero todavía no es suficiente para nuestro consumo pero también a nivel de precios como estamos competimos con la leche que puede venir importada mire la leche importada ahora en este momento está más barata que la leche de producción nacional durante dos o tres años estuvo más cara pero debido a la crisis económica mundial el consumo ha bajado y la producción en algunos países se ha incrementado como consecuencia la leche de 5 mil dólares que estaba la tonelada hace un par de años hoy está alrededor de 2 mil 2 mil 200 o sea ha habido algo de excedente no solamente la leche hoy en día hay excedente de maíz de soya de trigo de algodón y de todos los productos debido pero es por un problema de precios no pero es un problema de que cuando la situación económica estaba mejorando la producción se incrementó sobre todo en Sudamérica y Estados Unidos y cuando ha llegado la depresión económica bueno pues hay un excedente de la mayoría de esos commodities como le llaman pero realmente nosotros aquí estamos sugiriéndole y proponiéndole al gobierno que se establezca un plan precisamente de silvopastoreo producir leche a base de pastos o sea gramiñas y leguminosas como consecuencia creemos que si el gobierno logra implementar ese proyecto nosotros vamos a bajar los costos de producción de leche y vamos a competir con países como Australia como Brasil como Argentina y otros países del cono sur que producen leche a un precio un poco más bajo que nosotros el patronato nacional de ganadero que actividades tiene programadas y ahora que no terminó la feria que tenemos programadas para siempre ustedes nos traen una subasta no tienen otro tipo de actividades que tenemos para ahora este verano mire el próximo sábado tendremos una gran subasta en Cabrera una subasta dicen la gente de la zona de la costa norte que va a ser una subasta extraordinaria teníamos programada en el patronato hacer días de campo y encuentro que se han suspendido debido a la sequía porque habíamos programado que a finales del mes de abril o a principios de mayo iban a hacer un día de campo en una finca que tenemos ubicada pero el ganadero dice bueno ¿cómo hacemos un día de campo si los pastos están secos? que vamos a mostrar en esta oportunidad hemos tenido que tener ese tipo de actividad pero recuerda Michelle que con la ayuda de tus padres el doctor Jacín nosotros quien lo asesoró hemos programado hacer una serie de actividad de la ciudad ganadera hacer ferias de embutidos ferias avícolas ferias de productos lácteos ferias de equipos y maquinaria cada dos o tres meses hacer ferias no tan grandes como la nacional pero ferias realmente para darle uso a esos terrenos de la ciudad ganadera ya un poco más especializada exactamente y todas del sector agrícola todas del sector agrícola y ganadero exacto pero la sequía no ha detenido porque en este momento la gente está inmersa en resolver el problema de agua el problema de comida para los animales bien finalmente ¿qué mensaje usted le quiere dejar a los televidentes y a las autoridades que ven este programa con lo que tiene que ver con el tema de la sequía? bueno el mensaje que yo quiero dejar es que yo creo que el problema del medio ambiente y calentamiento global es un problema que tenemos que determinar que realmente nos está afectando al mundo entero no a Santo Domingo a la República Dominicana al mundo entero entonces el mensaje final es que el gobierno establezca como materia en todas las escuelas el problema del medio ambiente como materia si no enseñamos a esos niños y comenzamos por debajo así a que preserve el medio ambiente oiga entonces nosotros no vamos a lograr los objetivos que perseguimos de manera que eso es fundamental y que los medios de comunicación el gobierno y el sector privado puedan aunar esfuerzos para hacer una labor a nivel nacional y hacer un programa de reforestación y un programa de preservación de las aguas para evitar lo que está ocurriendo hoy en el país con estos fuegos forestales es urgente es urgente Marcelino te agradecemos que que haya estado usted con nosotros hoy aquí y le reiteramos que este espacio pertenece a todo el sector agropecuario y al sector ganadero de la República Dominicana sobre todo en estos temas que usted nos trae de interés nacional porque realmente tenemos que preocuparnos porque en el futuro hoy estamos preocupados porque no hay agua en nuestras casas esto mismo imagínense cuando ocurra ya en el sector que no podamos estos sectores no permiten comprar un camión de agua así mismo ni comprar un tanquecito entonces nosotros pero si queremos tener todos los días nuestra carnita guisada en la mesa así es y para que esto sea posible necesitamos que todos los sectores piensen en lo importante de la reforestación y del control de las aguas en la República Dominicana Michelle no quiero tener este programa para invitar el sábado pasado murió una gran dama doña Mima Torres madre de Miguel Enés Sabiñón pasado presidente del patronato nacional ganadero y de Ramón Enés Sabiñón el entierro fue el pasado domingo en la Romana y la última misa será en la iglesia de Evaristo Morales el lunes a las 6 de la tarde así que esos son los 9 días a las 6 de la tarde en la Evaristo Morales esa es la madre de Miguel Enés Sabiñón y Ramón Enés Sabiñón o sea una prestante dama que sus hijos han aportado mucho al país doña Mima Torres viuda Sabiñón la misa de sus 9 días será a las 6 de la tarde del próximo lunes serán los 9 días en donde la iglesia en Evaristo Morales en Evaristo Morales bien vamos a darle las gracias a don Marcelino y nos vamos a nuestra próxima entrevista la moda de los drones los drones los aparatitos que filman desde una altura considerable nos trae una noticia diferente la mañana de hoy Kobani es una ciudad fantasma que vista desde un dron luego de 4 meses de intensas batallas las fuerzas kurdas la liberan liberan la ciudad de Kobani que es una ciudad siria localizada al noroeste del país cerca de la frontera de Turquía pero vamos a tener la posibilidad de ver como queda una ciudad luego de esas batallas las batallas las batallas las batallas las batallas Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.